Mi nombre es Antonia Urrejolas, yo soy relatora por Nicaragua y en la audiencia de hoy me acompañan los comisionados Francisco Guiguren, el comisionado Joel Hernández, el secretario ejecutivo de la comisión Pablo Abrao, el relator de libertad de expresión Edison Lanza y la secretaria adjunta María Claudia Pulío. La audiencia de hoy, esta primera audiencia tiene por objeto conocer denuncias sobre represión y violencia en contextos de protestas en Nicaragua, ha sido solicitada por distintas organizaciones, yo les pediría en su presentación que ustedes se presenten individualmente. Quiero registrar que el Estado de Nicaragua no va a estar presente en esta audiencia, en el día de ayer nos mandaron una nota desde el Ministerio de Relaciones Exteriores con un informe sobre la situación de derechos humanos en el país y asimismo señalando que en parecer del Estado de Nicaragua es improcedente, innecesaria la celebración de esta audiencia porque este tema y los temas de derechos humanos estarían siendo monitoreados in situ por el mecanismo de seguimiento de Nicaragua por el MECENI y por lo tanto en opinión de la Cancillería nicaragüense es improcedente la audiencia. Quiero la nota que nos ha mandado el Estado va a quedar registrado, cierto, junto con el informe, un largo informe. Sin embargo, quiero también registrar que la existencia del mecanismo de seguimiento, primero el mecanismo es parte de las recomendaciones del informe que hizo la comisión en su visita de trabajo a Nicaragua en el mes de mayo, por lo tanto el MECENI es parte del cumplimiento de recomendaciones que el propio Estado de Nicaragua además asumió y el MECENI fue una de las recomendaciones que el Estado hoy día está cumpliendo. Nos parece muy importante que el Estado esté cumpliendo con esa recomendación, sin embargo, la existencia del MECENI no obsta a que la comisión continúe ejerciendo el resto de sus facultades y mandatos, dentro de los cuales está hacer audiencias públicas para tratar distintas temáticas que son de interés de la región y de interés de determinados países y es en ese entendido que la comisión ha convocado esta audiencia a solicitud de los peticionarios. Dado que no está el Estado, lamentablemente además quiero registrar que hace tres años que el Estado de Nicaragua no participa en las audiencias públicas. Quiero, sin embargo, señalar que nos parece muy importante esta oportunidad para poder escuchar directamente de parte de los comisionados que estamos aquí presentes las denuncias de los peticionarios y en ese sentido, como no está el Estado, en vez de los 15 minutos reglamentarios, les parece que hagamos 20 minutos primero, luego los comisionados podemos hacerles preguntas y luego el tiempo que reste ustedes pueden volver a tener la palabra. Entonces, 20 minutos y les pediría que se presenten. Gracias. Buenos días, honorables miembros de la comisión, relatores especiales y audiencia que nos acompaña el día de hoy. Lamentamos la no presencia del Estado de Nicaragua, lo cual manifiesta una vez más su falta de respeto por los derechos humanos. Mi nombre es Ana Bolaños del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos y me acompaña en esta mesa Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, Patricia Orozco, defensora de derechos humanos y directora de Onda Local, Sergio León, director de la radio La Costellísima y Aníbal Toruño, director de radio Darío León. Agradecemos a la comisión el espacio que se nos ha otorgado para exponer la situación de represión y violencia que se vive en Nicaragua en el contexto de las protestas sociales. Asimismo, agradecemos a la comisión el establecimiento del mecanismo de seguimiento para Nicaragua y el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Como es de su conocimiento, desde el pasado mes de abril, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos. La respuesta del gobierno de Daniel Ortega hacia quienes han ejercido su derecho a la protesta social ha sido represiva y violenta. Esta situación se ha ido agravando hasta llegar al punto de oficializar la criminalización de las protestas sociales al calificarlas de ilegales y amenazar con procesar a quienes las convoquen y participen en ellas, como fue anunciado por la policía en un comunicado de prensa el pasado viernes. Ante este contexto, la información que será aquí presentada tiene como propósito informar a la comisión sobre, primero, la evolución de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, haciendo especial énfasis en la respuesta violenta que ha tenido el gobierno en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, manifestantes, medios de comunicación independiente y ciudadanía en general. Segundo, las graves violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluyendo amenazas, agresiones, intimidaciones, ataques, robos, persecución, vigilancia, destrucción y censura de medios de comunicación. Y como último punto, nos referiremos al petitorio. Cedo la palabra a Marco Carmona. Honorable Comisión, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe recomendó desmantelar los grupos paramilitares y parapoliciales, estos continúan actuando en coordinación con la policía, reprimiendo a la ciudadanía que persevera en ejercer su derecho a la protesta cívica. Ellos son los principales responsables de más de 320 asesinados. Entre los muertos están cinco niños, 27 adolescentes y 13 mujeres. Casi la mitad de los asesinados eran jóvenes. Los disparos fueron a la cabeza, tórax y abdomen. Alrededor de 3.000 personas han resultado heridas y 1.500 detenidas arbitrariamente, de las cuales el 90% ha sido torturadas. Entre las prácticas de tortura que incurre policía y paramilitares están golpes, choques eléctricos, ahogamientos, violaciones sexuales, introducción de armas en el ano, extracción de uñas e incluso el caso divulgado ampliamente en los medios del señor Brian Cruz, de 31 años, a quien la policía le castró y le provocó una herida profunda en el ano. A la fecha, 603 personas continúan detenidas y de ellas solamente 230 han sido puestas a la orden de ante un juez. Las personas detenidas han sido acusadas por delitos graves como el terrorismo, portación y tenencia inleal de armas y crimen organizado. Los promotores de derechos humanos de nuestra institución, Jaime Ampie, William Picado, Reinaldo Lira y Julio Ampie, ya fueron sentenciados a 10 años de cárcel en un juicio con total respeto a la garantía de un debido proceso. La represalia contra la organización no se detiene. El doctor José López fue deshabilitado por el Ministerio de Trabajo para ejercer el derecho de cargo de procurador laboral y el doctor Julio Montenegro, que tiene bajo su coordinación los casos judiciales. Fue amenazado por la jueza Adela Cardoza, quien le advirtió que si continuaba cuestionando, lo mandaría a arrestar y a la Comisión Disciplinaria. Otros promotores de nuestra organización tienen medidas cautelares. Se han visto obligados a salir del país por las amenazas de muerte recibidas, lo que confirma la indefensión en que nos encontramos. Las detenciones continuan y son realizadas con excesiva violencia a plena luz del día. Las denuncias ante CPDH se han quintuplicado. En los últimos cuatro meses hemos recibido 2.452 denuncias, casi la mitad por amenaza de muerte, asedio, agresión, como expresión de la persecución política. Entre agosto y septiembre la represión ha recrudecido, tanto que ahora portar una bandera con los colores patrios motiva agresiones de las turbas y secuestro. Incluso han habido jóvenes que han sido detenidos por lanzar globos azul y blanco. Todos ellos con el fin de aplastar el disenso. La represión selectiva continúa. En vez de mostrar voluntad de regresar al diálogo nacional para encontrar una salida pacífica al conflicto que hoy agobia mi país, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial que deben respetar los derechos humanos se han convertido en el verdugo del pueblo. En consecuencia, la crisis actual ha obligado a más de 23.000 nicaragüenses a salir del país por temor a su seguridad. Así como Somoza, desesperado en los últimos años de su gobierno, prohibió las manifestaciones, paro y huelga, hoy en día la policía, al mando de Daniel Ortega, dictó el 28 de septiembre un comunicado en que el que responsabiliza a la ciudadanía por supuestas agresiones y daños a las policías particulares, prohíbe las manifestaciones públicas y amenaza a quienes las convoquen y participe en ellas con la cárcel, violando nuestra constitución política y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Dispuesto a hacer cumplir semejante atropello, los guardianes del régimen han atacado las dos marchas que la gente intentó realizar el pasado fin de semana, lanzando gases lagrimógenos, agrediendo y deteniendo a manifestantes en la ciudad de Managua y Estelín. Cedo la palabra a Patricia Orozco. Honorables comisionados y comisionadas, ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa a la que tiene derecho el periodismo independiente es un delito para el régimen de Daniel Ortega. Los medios de comunicación independientes no escapamos a la política de terror del gobierno, menos aún las radioemisoras locales, quienes enfrentan el asedio frontal de fuerzas policiales y paramilitares por informar lo que sucede. La agresividad se manifiesta, por ejemplo, cuando secretarios políticos municipales del partido de gobierno y autoridades locales dicen abiertamente que las radios locales son enemigas del gobierno. Les califican de golpistas. Han instado a fines y al funcionariado público a hacer justicia por sus manos. No hay acceso a fuentes informativas oficiales, violentando la ley 621 de acceso a la información pública. La relación con las audiencias se ve limitada por la poca movilización desde y hacia las comunidades y en otros casos a causa del temor. La captación de ingresos de las radios se ha reducido dada la crisis económica del país y la negativa de las instituciones públicas a contribuir con medios independientes. Así lo han denunciado representantes de Radio Veritas de Chinandega, Radio La Costinísima de Bluefield, Radio Camoapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio Darío de León y Radio Estéreo Romance de Ginotepe, entre otras. Desde que llegó a la presidencia Ortega se violenta la libertad de investigación, de opinión, expresión y difusión de los medios independientes. Ahora quiero comentar rápidamente la experiencia de Onda Local. Onda Local comenzó sus transmisiones radiales hace 18 años dedicándose a las municipalidades. El espacio ha evolucionado y es hoy un transmedia. Analiza las situaciones por la radio y por la señal digital. Ha mantenido una línea editorial independiente de todos los poderes. Ha desarrollado siempre el periodismo de investigación. Nos hemos visto perseguidos y vigilados por las transnacionales mineras. En ocasión de una marcha campesina anticanal interoceánico. En noviembre de 2016, Julio López Chavarría, de Onda Local, fue agredido y detenido varias horas por la policía. Los archivos de su equipo de grabación fueron borrados. Le retuvieron su credencial periodística sin entregarla a la fecha, igual que la memoria de su teléfono. En la marcha del 18 de abril, Julio fue nuevamente agredido de forma brutal por grupos afines al gobierno ante la presencia de policías. Le robaron el teléfono con el cual transmitía en vivo. Julio fue diagnosticado por dos neurólogos con trauma cranoencefálico y como secuela le quedó agnesia retrógrada del episodio. El artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua indica que los medios no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse equipos destinados a la difusión del pensamiento. Sin embargo, Onda Local continúa recibiendo amenazas vía digital indicando que debemos pagar, entre comillas, y que vamos a ser procesados legalmente. Ya en 2016 había dejado de transmitir Onda Local en Radio La Primerísima por decisión de Apranic, propietaria de dicha emisora, reduciéndose su alcance. Actualmente transmitimos por Radio Universidad en los 100.2 FM. Se necesita un ambiente de seguridad libre de amenazas para ejercer la profesión. La CIDH debe establecer un mecanismo de protección eficaz para el periodismo independiente de Nicaragua. Tal vez así se detienen amenazas de muerte a periodistas, persecuciones, asesinatos, heridos, agredidos, allanadas las viviendas, robados sus equipos. La democracia tiene que ser inclusiva. No puede ser solo de unas cuantas personas. Muchas gracias. Se doy la palabra a Sergio León. Honorables miembros de la Comisión, estoy aquí ante ustedes para denunciar actos de indignación y amenazas, no solamente contra mi persona, Sergio León, y miembros de mi familia, sino también contra la Corteñísima, una empresa de comunicación multimedia con cobertura en toda la región autónoma de la costa caribe de Nicaragua, del cual soy su director general. Además, la prensa en general en Bluefields y Nicaragua está bajo amenazas e intimidación. Ante la crisis política y social que Nicaragua vive desde el pasado 18 de abril, el gremio de periodistas de Bluefields se fragmentó profundamente entre oficialistas, la mayoría, y un reducido grupo de periodistas independientes que mantienen su labor pese al asedio, intimidación, campañas de prestigio y amenazas a su seguridad física y familiar. El exilio, trabajar con los medios oficialistas que desmienten la represión del gobierno, hacer trabajos de medio tiempo y mal pagados o esconderse por seguridad son algunas de las medidas por las que han optado varios colegas. La Corteñísima surgió como una radio emisora comunitaria hace 17 años y hoy es una apuesta multimedia en el Caribe Sur, que incluye televisión, website y plataformas en redes sociales. Somos el medio de comunicación de mayor audiencia regional, según la última encuesta de preferencia de la firma internacional Borges y Asociados, hecha en 2017. Durante las últimas semanas, hombres organizados y denominados militares en retiro se han reunido en distintos puntos de Bluefields, tanto en la zona urbana como rural, para tratar el tema de la Corteñísima, para neutralizarla, apagarla, incendiarla, inclusive atentar contra la vida de su director general, su familia o sus colaboradores. La dirigencia superior de estos militares en retiro me han caracterizado, sí en mis movimientos, a dónde viajo, dónde me hospedo, inclusive cuentan con fotografías en su cuartel general de operaciones que servirían para identificarme más y mejor como su próximo objetivo. Ante la falta de instituciones serias, honestas y profesionales y creíbles en Nicaragua, nuestra única arma de defensa ha sido la denuncia pública. Así lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, lo hemos denunciado públicamente para que sepan que estamos al tanto de sus planes y así lo estamos haciendo este día ante este órgano del sistema interamericano. Esas denuncias lamentablemente no sólo han sido contra mi persona y la Corteñísima, también se han extendido a mis dos hijos mayores, Yacir y Kimberly León, con el mismo objetivo de callar las voces de la Corteñísima. A las amenazas de militares en retiro también se han sumado los políticos del partido de gobierno. Un operador político, el FSLN, llamó telefónicamente al noticiero tras la noticia, la Corteñísima, que se escucha en todo el Caribe Sur, para amenazar intimidar y sentenciar a la Corteñísima, porque nos acusa de sembrar el odio en la comunidad, de ser los responsables de la violencia que ha ocurrido en el Caribe Sur, sólo por informar y no abandonar nuestro rol independiente. A los miembros del partido de gobierno no les gusta que los periodistas informen sobre los acontecimientos que ocurren en el país. A criterio de ellos, nuestra labor de informar es sembrar el odio. Esa es la mentalidad de ellos. Entonces, ahí vienen las amenazas, intimidaciones y advertencias. Ese representante del FSLN también culpó a la Corteñísima por unos actos de violencia realizados por simpatizantes del partido indígena Yátama, que se alzaron en protesta en noviembre del 2017, denunciando que el partido de gobierno les había robado las elecciones municipales. Durante esas protestas, un simpatizante del FSLN mató de un balazo a un simpatizante de Yátama. Por ese hecho de sangre, el autor del homicidio nunca fue capturado por la policía. Informar sobre estos hechos es, para el partido de gobierno, sembrar el odio en la comunidad. Culpan a la Corteñísima por la pérdida de simpatía que han tenido en el Caribe Sur, sólo por el hecho de informar a la población sobre los hechos de violencia, secuestros, asesinatos, desapariciones y juicios políticos cometidos por el Estado contra pobladores que se han manifestado cívicamente en las calles. Han muerto atrozmente niños y adolescentes, jóvenes y adultos, inclusive policías y parapolicías o paramilitares. Señores, en Blufres, Nicaragua, hacer periodismo se vuelve peligroso. Asesinaron a uno de los nuestros, a Ángel Eduardo Gaona López, el 21 de abril, y el asesino sigue gozando de libertad porque los dos jóvenes afrodescendientes que fueron detenidos, procesados y condenados no son los culpables. Urge que el mundo sepa lo que realmente ocurre y que lo sepa tal como es. Cedo la palabra a Aníbal Toruño. Honorables miembros de la Comisión, Daniel Ortega se propuso desmantelar el sistema y las instituciones democráticas del país. El mismo que luchó contra la dictadura regresó al poder y después de 11 años se ha convertido en el dictador que ahora enfrentamos por nuestra libertad. Como parte de su estrategia se propuso como columna vertebral el control de la mayoría de los medios de radio, televisión y prensa. Así construyó uno de los duopolios más fuertes de Latinoamérica de la familia Ortega y el empresario mexicano Ángel González. Ortega debilitó para después comprar la mayoría de los grandes medios, radio, televisión y prensa. Los medios independientes quedamos reducidos a una franja muy delgada. Ellos controlan casi un 70 por ciento de los medios. Paralelamente el ente regulador Telcor ejerce un control y supervisión absoluto. En medio de la crisis el régimen ha atacado a la prensa independiente de manera agresiva. Le doy algunos datos. El día 20 de abril Radio Darío, de la que soy director, fue incendiada y destruida por sexta ocasión en sus 69 años de lucha. Doce periodistas estuvieron a punto de morir. Once trabajadores de la radio y mi persona contamos con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y sin embargo la radio continúa siendo amenazada y atacada. Hoy les quiero expresar que nos sentimos en peligro aún con las medidas y tengo que concluir que ejercer nuestra profesión en nuestro país es tratado como un crimen por el régimen. Además en el panorama nacional 38 periodistas, directores de medios, personal de prensa ha sido víctima de robo de equipos de trabajo, amenaza de muertes, retenciones o secuestros a equipos de prensa que cubren la protesta. Un periodista asesinado, un periodista muerto de forma imprudente, un periodista herido de bala, cinco canales de televisión han sido censurados. El día de ayer Carl David Goethe, periodista de origen norteamericano astríaco del Washington Post y el de Guardian, fue secuestrado el día de ayer por paramilitares. A última hora hemos tenido conocimiento que varios corresponsales del diario de la prensa están siendo intimidados por parte de la policía y paramilitares para obligarlos a renunciar, lo cual evidencia la gravedad de la situación que enfrentan los periodistas en Nicaragua. Las organizaciones aquí presentes solicitamos a esta honorable comisión lo siguiente. Primero, que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua. Dos, urgir al gobierno a cesar de inmediato la represión contra un pueblo desarmado y a que revoque el comunicado policial que pretende servir de fundamento para criminalizar la protesta social. Tres, que demande al Estado cesar el acoso, intimidación, ataque físico y la censura a periodistas y medios de comunicación locales y nacionales. Cuarto, demandar al Estado de Nicaragua la libertad inmediata de todos los presos políticos. Cinco, otorgue oportunamente las medidas cautelares que evidencian el entorno de riesgo en el que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos debido a la alta vulnerabilidad en que se encuentran. Sexto, que la Comisión coordine con el gobierno un protocolo para la implementación efectiva de las medidas cautelares. Siete, que en el próximo informe anual de la Comisión se incluya a Nicaragua en el capítulo cuarto en el que se aborda la situación de los países del hemisferio con mayores desafíos en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, como relator en Nicaragua, yo quisiera, más que hablar yo, quiero pasarle la palabra a mis colegas comisionados, el secretario ejecutivo, no sé si quiere hablar, y el relator de libertad de expresión, María Claudia. Yo prefiero después cerrar, entonces no sé, comisionado. Escucha a Rosario primero y veo si tengo algo que agradecer. Ok, comisionado Joel. Gracias. Ahí tiene un botoncito, creo. Gracias, comisionado. Me uno a esta expresión de preocupación por la ausencia de una representación del Estado de Nicaragua que pudiera estar aquí con nosotros, entablar un diálogo y finalmente, finalmente poder llegar a tener una idea exacta de las cifras que hemos venido mencionando y que han sido permanentemente cuestionadas por las autoridades, que han sido permanentemente cuestionadas por las autoridades. Más allá de eso, el hecho mismo de entablar un diálogo y empezar a encontrar una salida a este conflicto. Sin embargo, agradecemos mucho la presencia de ustedes, esta presencia y testimonio valiente que nos han dado. Encomiamos mucho la labor que vienen realizando desde abril para defender lo más elemental, que es el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión. En la Comisión hemos venido acompañándolos a ustedes, a la sociedad civil, al pueblo nicaragüense, con extrema preocupación. Hemos venido siendo testigos de muchas de las cosas que ustedes han venido documentando a lo largo de estos meses. De las cosas que hemos venido tomando testimonio de las expresiones. Perdón, este problema técnico me tiene izquierda a la derecha. Hemos venido tomando nosotros con mucha preocupación nota de los hechos que han venido ocurriendo en Nicaragua, de los testimonios que ustedes y otras organizaciones de la sociedad civil nos han brindado y que ahora con su presencia aquí lo venimos nosotros también a constatar. Estuve en Nicaragua del 18 al 20 de septiembre pasado, hace apenas una semana, en mi carácter de relator para personas privadas de la libertad. Lamenté mucho en esa oportunidad que no hayamos tenido una respuesta del Estado de Nicaragua a las solicitudes que hicimos de reunión con autoridades nicaragüenses, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscal de la República, el Ministerio de Justicia, el Sistema Nacional Penitenciario, la Procuraduría de Derechos Humanos. Y lamentamos también muchísimo no haber tenido acceso a las tres cárceles en donde se encuentran personas detenidas en el contexto de las protestas. Esto para nosotros era una oportunidad única de poder intercambiar opiniones, establecer sobre todo el diálogo, el diálogo con las autoridades para avanzar este tema y poder encontrarle una salida. A pesar de no haber sido recibido por las autoridades ni tener el acceso a las cárceles, tuvimos dos días de trabajo de contacto muy directo y muy amplio con organizaciones de la sociedad civil, con defensoras y defensores de derechos humanos y de hecho con abogados que bajo la coordinación de la CPDH están defendiendo a las personas detenidas. Tuve además la suerte de conocer a abogados muy valientes que han tomado pro bono casos de defensa, al margen de cualquier pertenencia a alguna asociación en específico, individualmente abogados y abogadas valientes que han tomado los casos pro bono. En el informe que hicimos, no lo voy a repetir, está en la página de la comisión, pudimos nosotros recoger el testimonio de lo que parece ser un patrón muy regular de detenciones, de procesos penales y de condiciones de internación en los centros penitenciarios. Hay una constante en todos los testimonios que nosotros recogimos, en estas tres etapas, en la detención, en el proceso penal y en las condiciones de internación. Y sobre esa base formulamos al Estado 10 recomendaciones muy específicas. Algo que nos llamó poderosamente la atención de la visita, ya lo mencionaron ustedes, es cómo se ha estado utilizando el nuevo tipo penal del terrorismo en la criminalización de la protesta social. Un delito nuevo en el Código Penal nicaragüense de julio, de apenas de julio de este año, que la ley por virtud de la cual se reforma el Código Penal tiene un objetivo totalmente distinto. Está muy vinculado al combate al terrorismo, al financiamiento al terrorismo, financiamiento a la delincuencia organizada. Esto es algo que todos los Estados tienen obligaciones internacionales de cooperar, pero la manera en la cual el tipo delictivo fue elaborado para darle un elemento subjetivo. Uno de los elementos del tipo es el cabrantamiento del orden constitucional, un tipo totalmente subjetivo al momento de llevar a cabo la acusación y el enjuiciamiento, y más grave aún la manera recurrente en que ese tipo delictivo está siendo utilizado. Realmente no hay, no hace ningún sentido. Entonces, precisamente una de las recomendaciones va en el sentido de hacer un llamado para que hayan desistimientos de las acusaciones penales por motivo de terrorismo y un llamado muy, muy, muy enfático a la judicatura nicaragüense a que vean con gran escrutinio estas acusaciones y ejerzan verdaderamente su independencia judicial. Termino con algo que he venido observando desde abril. Las recomendaciones que han formulado los organismos internacionales de derechos humanos, el alto comisionado de Naciones Unidas, la CDH, constituyen una hoja de ruta para poder avanzar en la solución a la crisis nicaragüense y en la reconciliación nacional. Yo estoy convencido que si las autoridades nicaragüenses toman esta agenda de derechos humanos, podemos empezar un ambiente de distensión. Mientras no resolvamos esta problemática de derechos humanos, pareciera que estamos en una bola de nieve en donde simplemente los problemas se van acrecentando día a día. Ustedes lo saben bien, las etapas en las que ha pasado el conflicto, de la represión a la protesta, a la manera en la cual los tranques fueron levantados, ahora a la criminalización de la protesta social. Y con lo que ustedes nos informan, veo además un elemento adicional preocupante, pareciera ser que la próxima etapa tristemente va dirigida a los comunicadores. Y eso me preocupa mucho porque si algo que también hemos podido observar y nos hemos beneficiado como comisión, es de que existe una prensa independiente que ha venido informando a los nicaragüenses y a la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo. Y me preocupa mucho que estemos llegando a una cuarta etapa de represión. Gracias, comisionado Hernández. No sé, comisionado Guiguren o el secretario ejecutivo. Prefiero escuchar. Bueno, comisionados, esa es nuestra primera audiencia pública después de la visita de la comisión. Una visita que ha ayudado a destapar un conjunto de situaciones internas que ya vivía en Nicaragua hace un tiempo. Pero que a la raíz del informe producido por la Comisión Interamericana, toda la comunidad internacional pudo conocer de manera más detallada ese conjunto de prácticas que ahí se instalaba. Yo también estoy particularmente preocupado sobre lo que viene. Realmente, la comisión, más allá de documentar y registrar esas violaciones, ha intentado comprender ese fenómeno, explicando sus distintas etapas, estableciendo una narrativa que pueda ayudar a las personas a interpretar lo que está pasando en Nicaragua, un país que hace cinco meses se presentaba al mundo como el país más estable y más seguro de la región de Centroamérica. Y realmente la comisión ha registrado una primera etapa de represión a las protestas y a los manifestantes por medio del uso clásico, por esa represión clásica del uso de la fuerza desmedida. En contra de los manifestantes y enseguida la etapa de violencia selectiva y ese terror de Estado que se instaló por medio de la violencia en el levantamiento de los tranques, resultado de dos etapas que ha alcanzado ese número alarmante de 322 personas muertas en un tan curto periodo de tiempo para un país que tiene un número populacional que no es tan alto en comparación a otros países de la región. Y esa tercera etapa de la criminalización, dirigida a todos los manifestantes, a todos los defensores de derechos humanos, a los estudiantes que participaron de la resistencia, a los miembros de la oposición, a los funcionarios públicos que atenderon a los heridos, a los periodistas, esa etapa de criminalización que también el comisionado Joel Hernández ha apuntado que se puede tal vez sintetizar con el uso del sistema de justicia para promover persecución. Me parece que lo que está pasando en este momento puede apuntar a una realidad muy grave que es cuando se empieza a normalizar y a normalizar ese conjunto de excepciones a las reglas del Estado de Derecho. cuando efectivamente y esas normas de excepción que a veces son escritas o a veces son de cambios de costumbres en las prácticas del funcionamiento de las instituciones están presentes cuando se impide la participación de la población en las audiencias públicas referidas a las audiencias judiciales de las personas que están detenidas cambiando las normas estableciendo excepciones a las normas del Estado de Derecho del país o cuando se genera un decreto de la Policía Nacional una norma de la Policía Nacional ahora una norma escrita excepcionalizando el derecho constitucional garantizado en la Constitución del país a la libre manifestación restringiendo el derecho a la libre manifestación entonces ese camino de empezar a constituir normas de excepción a las garantías constitucionales a las libertades nos parece apuntar una transferencia o estableciendo un régimen de prohibiciones normas de prohibiciones en el país nos parece apuntar a una transformación de un Estado de Derecho a un Estado de Excepción y creo que esa es la atención principal que debemos en ese momento estar muy atentos porque el conjunto de denuncias que nuestro mecanismo de seguimiento dentro del país está identificando lleva a toda la comunidad internacional a mantener una atención muy firme a lo que está pasando en Nicaragua para impedir que esas prácticas de abuso de poder puedan aún más ampliarse porque las consecuencias ya están dadas cuando se establece un Estado de Excepción dentro de un país se empieza a identificar la salida de personas se autoexiliando y el número de personas que tienen que salir hoy del país cada vez más aumenta la pregunta que se queda es si ese es el camino que está pasando lo único que podría demostrar una tendencia contraria a esa normalización de la excepción sería el funcionamiento del equilibrio de poderes y no me parece que los juicios y los fiscales están ejerciendo sus funciones de hacer el control de la policía o de no permitir esos abusos en las detenciones o en los procesamientos de las acciones judiciales porque normalmente cuando hay abuso policial lo que preguntamos es ¿dónde están los jueces? para por ejemplo decretar la inconstitucionalidad de ese decreto de las normas de la policía nacional que establece restricciones al derecho a la manifestación entonces pienso que eso debe estar en el marco de nuestras observaciones más atentas para ese próximo periodo gracias el relator de libertad de expresión le hizo gracias ahí se escucha ¿sí? ¿no? está prendido gracias comisionada bueno quiero saludar también y destacar ¿no? ¿tal vez ese le alinear hambre? ¿cómo es? hola ¿sí? gracias no quería bueno saludarlos y solidarizarme y felicitarlos también por mantener abiertos los medios de comunicación y seguir haciendo periodismo en estas dificilísimas circunstancias que les ha tocado y también agradecerles esa información lamentar también la falta de presencia de representantes del Estado porque ustedes han planteado algunas cuestiones urgentes para poder seguir realizando con mínimas garantías periodismo y ejercer la libertad de expresión y lamentablemente hemos perdido esta oportunidad también digamos sumar a los elementos que ya comisionados secretarios ejecutivos han señalado que estamos ante un Estado que además de esta situación de represión y de criminalización de las expresiones y de la protesta intenta establecer digamos un discurso de propaganda donde se falsea la realidad donde se trata de generar una narrativa de normalidad y de que quienes son los terroristas o los subversivos son aquellos que ejercen derechos cuando hay una situación como ya lo ha mencionado secretario de terror desde el Estado de ejercicio de terror desde el Estado entonces creo que ese es un elemento muy importante la desinformación que el propio Estado genera tratando digamos de subvertir muchos de estos hechos y creo que estas oportunidades estas informaciones son bien importantes para que la comunidad internacional tenga claro qué es lo que está sucediendo y ahí también creo que el acompañamiento tanto de los distintos instrumentos del sistema del MECENI de los comunicados de la Comisión de la Relatoría creo que siguen siendo muy importantes también para establecer claramente lo que está sucediendo en particular estamos analizando en este momento junto con la Comisión esta comunicación de la Policía Nacional donde declararía ilegales a las manifestaciones digamos o pretexto de que pueda haber algún acto de violencia individual la Comisión ha dicho muy claramente que las manifestaciones aun cuando puedan haber hechos individuales o aislados de violencia no convierten en ilegales a las manifestaciones por esas circunstancias y menos en forma previa con la exigencia de autorizaciones previas o este tipo de limitaciones que se están intentando establecer en este momento así que esto es algo de las últimas horas y lo queremos destacar de la misma manera un patrón que parece que se está instalando de deportación de los periodistas extranjeros que quieren digamos reportar y también ofrecer digamos lo que es su tarea habitual que es un punto de vista de lo que está sucediendo o informaciones de lo que está sucediendo y bueno ayer se produjo la deportación de un periodista que trabajaba para The Guardian y de otros medios internacionales y también lo estamos registrando y percibiendo luego claro estamos en una situación crítica con distintas fases que ya se han mencionado y parece que la cosa está empeorando por lo tanto me parece bien interesante algunas de las propuestas que ustedes han hecho a la comisión como la importancia de mantener las medidas cautelares para proteger a los periodistas que ejercen el periodismo en Nicaragua y en tanto existe un canal de diálogo como se ha registrado en este momento con el Estado exigir el cumplimiento efectivo de esas medidas cautelares no son dictadas como una cuestión simbólica sino porque el Estado tiene una obligación internacional de proteger a los periodistas que realizan su labor de prevenir nuevos ataques y de investigar obviamente aquellos que ustedes ya han mencionado y luego ojalá en algún momento se abra una posibilidad de diálogo y de retorno a la normalidad democrática y yo creo que ahí hay algunas cuestiones estructurales que están planteadas desde el informe de la comisión como la falta de pluralidad en los medios de comunicación de Guatemala la falta de independencia del órgano regulador que censura medios en Nicaragua perdón así que bueno en ese sentido también tenemos identificado cuáles son los obstáculos para tener un sistema de medios digamos que representa a toda la población en Nicaragua gracias gracias Edison no sé María Claudia ¿no? ¿comisionado Guiguren? no yo creo que ¿no? si tú cierras y escucharlo sí sí ¿les parece 10 minutos para poder comentar bueno responder algunas cosas 10 minutos y luego cerramos ¿les parece? gracias yo pienso que agradecerles por su preocupación manejo involucramiento en la situación que tenemos actualmente en Nicaragua Ortega miente gana tiempo extermina la resistencia arremete contra los medios de comunicación arremete contra la sociedad civil y la protesta creo que sí es importante seguir en la lucha y que el organismo y los organismos internacionales nos sigan acompañando para que esto no se convierta en una normalización es obvio que Daniel Ortega tiene poderes omnipotentes pero es importante perseverar en el acompañamiento y que nosotros podamos seguir la lucha que como nicaragüense hemos iniciado y vamos a continuar en ese proceso pero es indudable que la presencia de los organismos de ustedes en este acompañamiento es fundamental para poder seguir y no dejar que Daniel Ortega pueda alcanzar esa normalización Nicaragua tiene que encontrar rumbos de libertad y la perseverancia de hombres y mujeres de prensa en medios de comunicación está ahí junto con la sociedad civil y estamos dispuestos a seguir luchando pero es indudable que sin el acompañamiento de ustedes y esa perseverancia y la fe en que vamos a poder lograr encontrar salidas democráticas en un proceso democrático constitucional en Nicaragua son fundamentales Yo quiero agregar que hay realmente una realidad muy grave en Nicaragua que esta normalización esta normatización pasa por dos cosas pasa porque el régimen de Ortega considera que es un delito la libertad de expresión y la libertad de prensa y por eso tiene una estrategia una línea directa en contra de la prensa independiente creen que han establecido una política de terror de la que no escapamos los medios y por eso hay expulsiones de corresponsales de medios internacionales pero también los medios nacionales vivimos lamentablemente esa política de terror manifestada de distinta forma el secretario ejecutivo ahorao se preguntaba dónde están los jueces los jueces están coludidos con el gobierno no olvidemos que en Nicaragua todos los poderes del estado responden a Dandina Ortega esa realidad hace imposible el establecimiento de algunas vías de algunos caminos de justicia en el país y luego reconocer que dentro de la política de Ortega está el desconocimiento de cualquier informe que haya hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que haya hecho la Oficina del Alto Comisionado los niegan entonces si a ustedes les niegan esa posibilidad imagínense la realidad que nosotros vivimos cotidianamente por eso pensamos que la CIDH debe establecer una política eficaz de protección a la prensa independiente de Nicaragua bueno nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos como CPDH queremos agradecer a la CIDH ese trabajo tan importante que están haciendo en nuestro país sabemos que producto del trabajo que está haciendo el grupo MECENI y el grupo HACE ha venido a contribuir en el sentido de que evitar más pérdida de vida humana definitivamente que nosotros como CPDH también tenemos ese compromiso de seguir apoyando ese trabajo a través de brindarle y documentar todas las denuncias de violación a los derechos humanos nosotros estamos preocupados hoy en día porque la persecución contra los jóvenes parece que se ha vuelto una constante y pareciera que ser joven en Nicaragua es un delito hoy en día porque a diario en nuestro país se están deteniendo a muchos jóvenes y lo están encarcelando y lo están enjuiciando pero también otra preocupación que tenemos como CPDH es que no solo a los defensores de derechos humanos no solo a los hombres y mujeres de prensa están siendo amenazados y agredidos también hoy tenemos otro sector importante como son los médicos han despedido a más de 295 del sector salud entre médicos enfermeras personal administrativo por solo el hecho de apoyar o expresar la opinión en contra del gobierno o atender a personas heridas en el contexto de estas protestas que se han dado en nuestro país y hoy muchos médicos han salido del país porque están siendo amenazados muchos médicos tienen temor y de tal manera que el mayor problema va a ser que el pueblo se está quedando sin esos médicos que tienen muchos años de experiencia al final el gobierno no le importa la salud del pueblo de Nicaragua y cada día los nicaragüenses nos sentimos en un estado de indefensión total producto de las políticas de este gobierno que no respeta ni las leyes ni la constitución ni los derechos humanos Comisionados y Comisionadas nuevamente buenos días como dije anteriormente hacer periodismo se está volviendo muy peligroso en Nicaragua y particularmente de donde provengo yo del Caribe que es donde están los municipios de mayor pobreza en el país hay periodistas que han optado por el exilio hay periodistas que han optado por callar sus voces hay periodistas que han optado por esconderse hay periodistas que tienen miedo ya no han dejado de ser periodistas hay periodistas en el resto del país como en el departamento de León y en otros departamentos del país que les han puesto pistolas en la cabeza y les han dicho callate hay periodistas que les han agredido física y sexualmente a sus hijas hay paramilitares que han llegado hasta las familias de los periodistas para intimidar y eso se está volviendo peligroso atentaron contra la vida de mi hija le pincharon las llantas de su vehículo gracias a Dios fue detectado a tiempo y mi hija no se fue a estrellar hay una situación bastante peligrosa y esto puede llegar a una cuarta etapa en la represión que es callar medios de comunicación que es cerrar medios de comunicación o que es apostar al ahogamiento económico de los medios de comunicación como una forma de callar esas voces se está volviendo peligroso y urgimos medidas inteligentes y medidas más exactas que nos puedan ayudar a enfrentar esta difícil situación que estamos presentando muchas gracias yo también quiero resaltar que estamos sumamente preocupados por las represalias que pueda tomar el estado de Nicaragua en contra de los compañeros que hoy están aquí presentes para exponer la situación grave de derechos humanos en la que se encuentra el país por lo cual quisiera solicitar a la comisión exija al estado garantizar la seguridad de las personas que están exponiendo aquí tal vez a través del MECENI pero si es algo que nos preocupa y queríamos expresar verdad si en el caso particular cada vez que salgo del país no sé por qué el estado o migración tiene que pedir autorización porque las últimas dos veces me han expresado que para poder salir del país tengo que contar con una autorización no sé de quién al final hacen las consultas pero estamos expuestos verdad en Nicaragua no tenemos seguridad no hay garantía y el hecho de estar aquí es una amenaza latenta y que puedan atentar contra el derecho fundamental como es el derecho a la vida muchas gracias a ver yo quisiera partir refiriéndome a lo último ustedes han señalado y en ese sentido hacer un llamado al estado de Nicaragua como también hacemos un llamado en general a todos los estados de no hacer represalia respecto de los peticionarios y los miembros de la sociedad civil que vienen a hacer sus denuncias en las audiencias públicas por lo tanto llamo al estado de Nicaragua en el fondo me hago cargo lo que ustedes están diciendo y le llamo al estado de Nicaragua no solo no hacer represalia por la participación de ustedes en este evento sino que también toman medidas para que otros tampoco me hagan actos de represalia por su participación acá yo quisiera un poco hacer una recapitulación de lo que ha hecho la CIDH desde su visita de trabajo que fue el 17 de mayo en Nicaragua nosotros como ustedes saben hicimos una visita entre los días de 17 y 21 o 22 de mayo ya no recuerdo hicimos un informe de esas visitas de trabajo informe que presentamos el 22 de junio en el Consejo Permanente de la OEA luego instalamos el GIEI el grupo de expertos independientes que está haciendo su trabajo en el país luego instalamos el MECENI el mecanismo de seguimiento tenemos un equipo permanente que está viviendo en Nicaragua y es a través del MECENI que nosotros tenemos información de primera mano sobre lo que está ahí sucediendo el MECENI ha podido tomar ciertos testimonios directos de las víctimas y tomar además la situación de lo que ustedes mismos han expuesto en esta sesión ¿cierto? y por lo tanto eso ha permitido que los comisionados aquí presentes podamos tener información permanente no solo de parte de la sociedad civil y de peticionarios como ustedes sino también directamente por un equipo de trabajo que está ahí y el MECENI va a continuar ahí quiero recordar que el MECENI se creó como una de las recomendaciones de nuestro informe para hacer seguimiento a las recomendaciones y la comisión va a seguir en Nicaragua mientras pueda estar y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo quiero también hacer referencia ¿cierto? a las cifras que a veces son bastante duras pero me parece importante reiterar el trabajo que ha hecho la comisión y el MECENI nosotros hasta la fecha hemos registrado el fallecimiento de 325 personas de los cuales 21 son policías 24 son niños niñas y adolescentes nosotros hemos registrado a lo menos y ahí hay un tema que hago un llamado una vez más al Estado de Nicaragua a entregarnos la información de acuerdo a la información que nosotros tenemos hay a lo menos 300 personas detenidas en el marco de la protesta social quiero hacer un llamado al Estado de Nicaragua a que por favor veamos nos entregue información sobre eso la información que hoy día tenemos es a través de los organismos de derechos humanos ¿cierto? y de los mismos testimonios que ha tomado el MECENI y sería muy importante que el Estado de Nicaragua pudiese trabajar con la Comisión para tener mayor claridad sobre el número de personas detenidas cuáles son los cargos que se le imputan quienes están siendo procesados también quiero hacer referencia a lo que usted señaló respecto de los trabajadores de la salud la Comisión hasta ahora ha registrado a lo menos 300 despidos de profesionales de la salud en represalia por haber atendido a los heridos también hemos registrado a lo menos 40 despidos de profesionales universitarios precisamente por apoyar ¿cierto? las protestas de los estudiantes quiero además señalar hasta la fecha la Comisión tiene medidas cautelares a favor de 115 beneficiarios y sus núcleos familiares también hemos manifestado nuestra preocupación respecto del desplazamiento y la gente que ha tenido que dejar Nicaragua por razones políticas de persecución y hostigamiento es un tema que la Comisión está tomando con mucha atención y esperamos próximamente tomar otras medidas en ese tema quiero además volver a lamentar que el Estado haya concluido la invitación que tenía la Oficina del Alto Comisionado en Nicaragua esperamos que esa situación también sea revertida nos parece muy importante que además de la presencia de la Comisión existe una presencia también de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Nicaragua y esperamos que esa situación se revierta finalmente quiero volver a insistir en un tema que nosotros hemos hecho de manera permanente la disposición de la Comisión al Estado de poder sentarnos a discutir las cifras como ustedes saben el Estado de Nicaragua permanentemente ha señalado que nuestras cifras no son válidas y quiero insistirle al Estado de Nicaragua y lamentamos que aquí no esté pero quiero insistirle al Estado de Nicaragua a la disposición de la Comisión de poder sentarnos e intercambiar las cifras y poder ver cuáles son las distintas cifras que hay nos parece que es muy importante sobre todo cuando estamos hablando de la perspectiva de protección de los derechos humanos y de la perspectiva de democracia y si el Estado de Nicaragua quiere avanzar en esa perspectiva obviamente este es un tema que es necesario que podamos dilucidar y finalmente además reiterar al Estado de Nicaragua que responda a nuestras solicitudes nosotros hemos mandado permanentemente solicitudes de información hemos pedido poder visitar centros de detención el Estado de Nicaragua no nos ha respondido y quiero reiterar la importancia ya que estamos en el país la importancia de la colaboración del Estado de Nicaragua y también colaborar con el GIEI que es otro tema y insistir y reiterar el compromiso de la Comisión respecto a la situación en Nicaragua y nosotros vamos a seguir trabajando monitoreando haciendo seguimiento y haciendo denuncias cuando corresponde y nuestra disposición de seguir trabajando y es un compromiso permanente que vamos a tener y en ese sentido también acoger lo que ustedes están señalando que es la necesidad cierto de buscar otras medidas nosotros dentro de nuestro mandato tenemos un conjunto de medidas y vamos a seguir por lo tanto haciendo uso de todas las medidas que tenemos de acuerdo a nuestro mandato para poder proteger los derechos humanos de las personas en Nicaragua vamos a poner el término de nuestra sesión vamos a parar 10 minutos y seguimos con la siguiente muchas gracias muchas gracias